Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un ciudadano del barrio Las Granjas de Barranca Bermeja denunció con recibo en mano el alto consumo del servicio de agua potable. De pagar solo 18 mil pesos en un mes, hoy su recibo le llega por más de 200 mil, un cobro exagerado para un sector de estrato 1. Ese mes de febrero me llega un recibo de 237 mil pesos, donde no sé por qué esa gente me está cobrando, de vertimiento de alcantarillado 114 mil pesos, de consumo de agua 127 mil. En mi casa, supuestamente acá dice que somos de estrato 1, vive mi esposa, mi hijo de 8 años, que estudia en la jornada de la mañana, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, regreso a las 8 de la noche, no me baño sino dos veces al día, mi esposa no se baña sino dos veces al día, yo no le regalo agua a los vecinos y me están cobrando esa cantidad de agua. Según el denunciante, al hacer el respectivo reclamo, la respuesta del funcionario de la empresa de aguas de la ciudad es que se estaba cobrando las mediciones anteriores porque al parecer había quedado mal leído y por eso se le cobra el error de los meses anteriores. Voy a las empresas a hacer el reclamo y el ingeniero Jaime me sale que no, que es que me están cobrando los meses anteriores de los metrajes que no tomaron, no me parece por qué, porque si ellos colocan un funcionario al que tome la lectura y a esa persona no la toma mal, no la toma bien, eso no es problema, hablándolo así vulgarmente no es problema mío, eso es inactitud del trabajador y si allá no contratan personas eficientes para hacer el trabajo, están mal, ¿por qué? porque están perjudicando al pueblo. Hoy pide una respuesta clara por parte de la empresa de aguas y que no está dispuesto a pagar un recibo tan caro y espera una pronta solución ya que no cuenta con el dinero para pagar un recibo tan costoso para su presupuesto. El hecho es que ellos me digan el por qué se me subió tanto ese recibo. En diciembre pago dos meses 50 mil pesos, en enero me llegan 18 mil pesos, no lo cancelo porque yo iba a desocupar esa casa, es más ya la desocupé, en febrero cancelo los dos meses y me llega la sorpresita 237, entonces yo quiero saber que me den una explicación del por qué se me subió todo ese vertimiento de alcantarillado y ese consumo. Pidió además su mejor servicio y que por errores de otros lo está obligado a pagar este dinero.